Bueno, el video de hoy puede ser un video histórico, porque hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. Y vos me dirás, pero qué puede ser importante, qué podrás vos traer de importancia, viejo. Y no te creas, como decía Fierro, ¿sabes? Hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que vamos a redundar en la apuesta. O sea, el 17, no, perdón, el 27 de septiembre del 2017, yo hice un video. Ah, ¿cómo? Un video que... Entra en Google, poné Google, vos decías, yo no te voy a fanfarronear, ¿para qué? Vos sabés que yo soy un perejil, como te lo he dicho mil veces. Pero poné Google, cuando quieras averiguar algo, vos decías, vas a Google y ahí está la clave, está la claridad, está, o sea, ahí es la biblioteca de Alejandría. Poné Google y poné... Poné Google, poné... 11 toneladas de oro que se robó Macri. Fíjate. Y entonces vas a ver que lo primero que aparece es un video nuestro. Un video nuestro que se llamaba... Macri, lo estoy leyendo acá, Macri envía a la mafia de Londres 11 toneladas de oro. Estamos hablando de 11.000 kilos de oro, hermano. No son papas. 11.000 kilos de oro mandó este forajido que se va a ir dentro de dos o tres días del gobierno a Londres. Y como mañana o pasado, dentro de dos días, se va a ir y nadie le va a pedir cuentas. Entonces, decime la verdad, a ver dónde están los periodistas ilustres, todos los jueces fiscales y todo lo que han andado cavando están al desierto, buscando lo que se robaron todo. Y esto, 11 toneladas de oro que se mandaron, se virlaron de las arcas del Banco Central de la República Argentina, se robó el presidente actual, Macri, Mauricio Macri. Se los... o no se los robaron. O... 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 o que a cambio de qué. 476 millones de dólares. Más o menos es el cálculo de lo que vale el oro ese. Y bueno, entonces, ya esa denuncia yo la hice muy claramente en ese video que te menciono y que vos la podés buscar. Jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación masiva, políticos, nuestros representantes. Nadie dijo ni pío. Nadie dice ni pío. ¿Todo el mundo está complotado? No, no puede ser. No puede ser que solamente a nosotros nos haya ocurrido hurgar en esa cosa insondable del misterio, del afano que se ha hecho esta gente. Yo creo que es un tema muy importante. Yo creo que es uno de los temas más importantes de ahora, de ahora, de hoy. Vos me dirás, no, más importante es el hambre que está la gente uniendo, sí, el 40%. Vos me dirás que no hay trabajo. Sí, yo esto lo sé. Pero estos tipos se van a ir mañana, pasado mañana. Estos tipos que hicieron ese desfalco al país. ¿Te imaginas lo que se hubiera podido hacer con ese caudal de riqueza que era un ahorro del pueblo argentino? ¿Sabes para qué lo mandaron? Ah, esto es lo más cómico de todo. Lo mandaron para que los ingleses lo certificaran. Porque según ellos dicen, según ellos dicen, o sea, lo que dijeron, no era oro legal. O sea, era un oro trucho. Y entonces, como se lo mandaron a Londres, en Londres le pusieron que sí que era legal. Y te lo mandaron de vuelta. Andá a averiguar, a ver si están en el Banco Central, en las reservas, en las arcas del Banco Central, si volvieron de vuelta. Entonces, ahora se van esta gente. Ahora se van alegremente. Van a hacer una fiesta. Ayer festejaron una cena. Y vos, ¿a dónde están tus representantes? Decime una cosa. Esta gente que va a entrar ahora dentro de tres días. ¿No va a averiguar dónde está ese oro? ¿No van a averiguarlo? Ah, no. Si no lo van a averiguar o no lo van a preguntar o no lo van a poner como instancia prioritaria. O sea, yo te digo de verdad, ya empezamos mal. Pero empezamos terriblemente mal. Vamos a hablar del tema. Como este es un testimonio histórico, y esto va a quedar en la memoria de la historia para recordarlo en generaciones culturas, es muy importante prestarle atención, porque además de todos los argentinos, este video lo ven en toda Latinoamérica. Ya en este momento. Y están sabiendo, están enterándose del latrocinio que ha ocurrido en nuestro país. Y claro, aparentemente es un hecho que no tiene mucha importancia. Porque yo no encuentro en ningún momento, en ningún medio de comunicación, en ningún noticioso, en ninguna referencia de ningún periodista, de ningún medio de comunicación, ya sea oral o escrito, o en ningún funcionario de los que se van a hacer cargo del Estado argentino, de los ministros, secretarios de Estado, relaciones exteriores, presidente, vice-congreso de la Nación, diputados, senadores. O sea, yo no escucho nada de que se van a hacer presentes para decir, por lo menos dejar un testimonio. Por lo menos dejar un testimonio de esta barbarie. Y entonces uno se pregunta, ¿en las manos de quién estamos? ¿En las manos de quién vamos a estar? Si un tipo alegremente, un grupo que se hizo del poder como un golpe mafioso, porque así fue, y demostraron a lo largo de cuatro años que han operado abiertamente e impunemente, con toda una fanfarria de medios de comunicación que los han sostenido y los sostienen actualmente todavía, y van a decir, bueno, vamos a la Argentina, que ahí se puede robar, ahora no se te va a ocurrir robar una gallina, ¿eh? No, si llegas a robar un queso en un mercado o una gallina, vas preso por 20 años en la Argentina. Ahora, si robás 462 millones de dólares, te puedo decir tranquilamente, con una fanfarria de una gran fiesta, celebrándolo. Entonces uno dice, bueno, ¿somos 45 millones de habitantes? ¿Todos idiotas somos? Porque es una pregunta que tendría que hacerte, o que la gente va a decir, imagínate México, Colombia, Venezuela, España, gente que ve este video y que lo va a seguir viendo por 50 años. Van a decir, pero los argentinos eran todos unos idiotas. Es un país de estúpidos, es un país de cómplices, es un país de impunidad. Con razón hay tanta gente rica en la Argentina. Entonces, es una cuestión de honor, hay de dignidad, y hay que averiguarlo. Ahora bien, esto no dejaría de ser un relato intrascendente, si no fuera por la gravedad del hecho. Pero no solamente la gravedad delictiva exponencial, que se manifiesta amplia y plenamente, porque es un tema que pareciera que no le interesa a nadie. Entonces, si hay ministerios, fijate, si hay ministerios designados para ocuparse hasta de lavar los platos en la Argentina ahora, porque vos ves la composición del gobierno futuro, van a ser veintitantos ministerios, que quiere decir que hay preocupación por ocuparse, preocupación por ocuparse de los problemas del país. Y va a haber que andar rascando el último rincón, el último fondo de todas las ollas para disponer de dinero, para poder enfrentar el hambre, la miseria, la marginación, o sea, el problema social que es agudo, desastroso. Y por otro lado, porque ahí es la pregunta, por otro lado, se va un gobierno que ha hecho toda esta barbarie, porque es una barbarie, además en todos los órdenes, han cerrado miles de industrias, sumido en la pobreza profunda, se han hecho cientos de juicios a gente que lo metieron a la cárcel, no se sabe por qué está todavía en la cárcel, acusándolos de robo generalizado, y esta gente que ha hecho este específico, no digamos los otros, que hay deudas contraídas, firmadas hasta por cien años, pero esto específicamente, que ha sido tomar de las arcas del Banco Central de la Nación Argentina, 11.000 kilos de oro, que habían sido adquiridos como reserva, pero no fueron adquiridos porque un día se puso, qué sé yo, la providencia a prodigarnos de oro, sino que con el producto de grandes sacrificios de nuestro pueblo, para atesorar una riqueza que yo no sé, la verdad, a mí no me entra que tengas en la reserva 11.000 kilos de oro, o sea, 11 toneladas, y dicen que hay más todavía, y que haya tanta pobreza, yo no sé de qué reserva me estás hablando, y para hacer qué cosa, si lo que sucede ahora, por ejemplo, nadie asoma la cabeza para decir, yo voy a poner mañana, antes que se vaya este forajido, una denuncia, una denuncia penal contra este delincuente, te pregunto y le pregunto a Cristina esto, porque Cristina, esto lo sabe, yo le pregunto a Cristina que nos responda, Cristina, se va a ir este sinvergüenza, este atorrante y toda esa manga de forajido, y nadie va a poner ni siquiera un papel en ningún juzgado, entonces, eso es para sorprenderse, ¿a qué le puedo preguntar? Ponete en mi lugar, ponete en mi lugar vos, qué sé yo, 10, 5, 3.000, 1.501, ponete en mi lugar, en este momento estúpido que estoy acá en Soledad, acá en un bosque en invierno, a 15.000 kilómetros de la patria, y que se te diera por averiguar a quién le preguntas, quién es la persona, la institución, el juez, el juzgado, el tribunal, quién, quién es el, a quién hay que dirigirse, a quién hay que preguntarle, qué va a pasar con esto, y todavía esa gente que se robó esto, va a salir dentro de una semana a cuestionarnos a nosotros, o sea, al gobierno que está entrando, lo mínimo que habría que hacer es explicarle al pueblo, explicarle al pueblo que ha llevado esa gente al gobierno, de qué se trata, ¿no? ¿O no? Yo no creo que haya una sola persona que no esté de acuerdo con esta denuncia, es más, ni siquiera quisiera imaginarme que haya alguien que vaya a poner en algún comentario de que está bien, de que está aprobado esto, o que hay que dejarlo pasar, o que no tiene la importancia que le estamos queriendo imprimir. Yo no me imagino, o sea, no puedo concebir que pueda existir alguien que se le ocurra, por lo menos decir, y bueno, hay que dejarlo, total, se robaron todo y se fueron, como siempre, los peronistas robaron. Oíme, esto es una evidencia muy cruel y muy concreta. Entonces, si nosotros como argentinos somos una nación compuesta por corderos, por gente que no le da importancia a lo que realmente tiene importancia, ¿qué posibilidades tendremos nosotros de realmente, no solamente salir del atolladero de esta desgracia en que estamos sumergidos, sino de poder progresar y llegar a ser una nación realmente creíble, como para proyectar una vida futura para nuestra descendencia? ¿Qué podemos nosotros suponer, imaginar, decirle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que acá en el país, de que allá en el país, hay certeza de que las cosas pueden tener un futuro promisorio? ¿Con qué autoridad le podemos decir a los descendientes, a la juventud? ¿Con qué autoridad le podemos decir a la juventud que deje el vicio, que deje la vagancia, el que se ocupe de estudiar, de perfeccionarse, que se sacrifique el pobre? ¿Con qué? Para esto, para que con el sacrificio de ese pueblo se haya podido acopiar 11 toneladas de oro y que un delincuente se ha hecho cargo del gobierno, ¿qué sabe qué ha hecho con eso? Porque no hay una explicación. O sea, se la robó, porque ¿qué beneficio trajo a cambio de eso? El Banco Central de la República Argentina, por si la duda te... Porque yo sé que puede haber alguna mente retorcida que puede... Había 800 millones de dólares cuando entró Perón. Los famosos pasillos que estaban llenos de lingotes de oro. Se nacionalizaron todas las empresas, ferrocarriles, teléfonos, gas, luz. Se compraron las usinas eléctricas, se compraron los ferrocarriles, se ingresó, se dedicó millones de dólares para la construcción de vivienda, para bienestar, para obra pública, para todas las obras públicas últimas que se han hecho en el país, puede salir a caminarla y averiguó quiénes las hizo. Y claro, uno se calienta destempladamente y a lo mejor no tiene la suficiente elocuencia para explicar la gravedad del problema. Es natural, uno le sale indistinto del afanado, del que le robaron todo, que lo despojaron todo, que lo sorprendieron en su buena fe. Y la reacción primaria nuestra es la bronca. Y mirás a todos lados, ¿a quién le culpo? ¿A quién le cobro esto? ¿A quién le hago pagar por este latrocinio? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es mi representante? ¿Quién es el partido, el peronismo, el jefe, el diligente? ¿Quién es? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? ¿A quién podés acudir? Porque acá es natural que preguntes a quién acudimos. O sea, si esto pasa alegremente con la impunidad que pareciera que está teniendo, ¿qué podés soñar o augurar en tu futuro? O en el futuro de mediato, inmediato y prolongado durante el tiempo. Es cuestión de también preguntarse y pensar, ¿no? Yo creo que como principio no debe quedar duda de que esto ha sido un atraco planificado. y que debe haber cómplices en muy altos niveles en muchas partes del mundo. Y que si todo esto se ha realizado, estamos frente a un posible vaciamiento del país con un objetivo determinado. O sea, no es común que ocurran estas cosas y mucho menos común es explicarlo. Y entonces la pregunta del pueblo, porque nosotros en última instancia somos el pueblo, decimos, bueno, ¿quién nos representa? Es decir, nosotros no tenemos la capacidad para, con los elementos jurídicos que puede disponer una institución, averiguar esto en profundidad. O sea, yo creo que esto amerita una investigación a fondo y amerita movilizar todo el poder judicial en su conjunto y el poder político en su conjunto. Yo creo que esto nos está demostrando a nosotros que tenemos que ocuparnos de mover a nuestra gente, que nos representa, o que jurídicamente, o que legalmente, o que democráticamente nos representa como gobierno, o como institución. Me parece a mí que es lo mínimo que pudiéramos anhelar. Ahora, ¿a quién nos dirigimos? ¿Con este medio? ¿Y cuánta gente se pliega a esto y hace valer las palabras que el pueblo está exponiendo como una necesidad? Si nos roban, quiere decir que nos robaron la guerra, no nos lo sigue robando siempre. Como ya nos robaron siempre, siempre caemos en la misma. Y así vamos a construir un futuro. Así vamos a construir el país que deliramos, que nos llevamos por ahí, que nos matamos entre nosotros. Ahora va a venir algún de estos tontos que tanto abundan o que están funcionales a los que han hecho el de Falco a decir que somos unos inquisidores perversos. Claro, todas estas cosas tienen que tener alguna madre en algún lugar. Yo sostengo que es la mafia internacional que está instalada en nuestro país legalmente. Legalmente, legalmente. O sea, no podía haber hecho de otra forma eso. Y sobre todo, la curiosidad que me extraña tanto es que la gente que tiene y puede hablar no lo hace. Porque esa es otra. Esa es otra, que te robaron, o sea, la denuncia también. En fin, pero la gente nuestra que va a asumir mañana, pasamos mañana, no pregunta. O sea, no soy el único yo que se acuerda de esto. Claro, es de suponer que acá hay un entramado mucho más profundo que uno puede visualizar. Acá hay alguna cosa que quizás no se pueda tocar. O sea, de esto no se habla, no se puede tocar. Pero no estaría malo saber, no estaría malo que la gente que nos va a representar ahora en el gobierno nos explicara o nos diera un indicio de que el tema no se puede tocar. ¿Por qué? Porque es demasiado evidente esto, ¿me entiendes? Y si esto es demasiado evidente y nosotros no poseemos recursos como para que nos expliquen, está difícil la cosa, está difícil porque ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Luchar desesperadamente para que dentro de 10 años o 15 años pase lo mismo. Porque si esto lo dejamos impune, esa es otra. Si esto queda impune, cualquiera puede venir a hacer lo mismo. O sea, hace un operativo como el que hicieron con Macri, durmieron a toda la gente que estaba en el gobierno como lo durmieron y se hicieron del poderismo, mira lo que hicieron. O sea, quedan las puertas abiertas para que en cualquier momento se pueda volver a hacer lo mismo. Entregar y enajenar el país. Pero además de entregarlo y enajenar el país y su patrimonio, nos robaron las reservas. O sea, tenés que averiguarlo, tenés que escucharlo, tenés que pensarlo. O no es así, o yo estoy equivocado soñando con un delirio que no existe, que no es tal. Es muy difícil toda esta situación, sobre todo cuando vos la traés a colación y nadie te responde. ¿Quién te va a... Vas a ver los comentarios que van a surgir aquí abajo de este video. Vas a ver los comentarios para que veas la capacidad intelectual de la gente a los cuales uno le está hablando. Y no es que los estés descalificando. Es que la impotencia que tenemos nosotros es la que te responde. No es que la gente sea tonta. Que los que van a escribir comentarios son todos tontos. No, es que la impotencia te hace reaccionar así. Porque no hay nadie que te responda, ¿me entendés? En fin, hermano. Si nuestro futuro gobierno, que va a asumir dentro de cuatro días, que se dice peronista, no abre una investigación seria y manda a estos atorrentes a la cárcel, permíteme que yo empiece a dudar desde ahora de lo que va a ser el futuro gobierno. Disculpame, pero yo no me puedo hacer cómplice de nada ni de nadie. Soy pueblo. Nos debemos una explicación. Te lo vuelvo a repetir por si no te quedó bien claro. Pero si este gobierno, que va a asumir dentro de cuatro días y que se dice que es peronista y no abre una investigación seria y manda a la cárcel a estos atorrentes para que sea un ejemplo, para que realmente que es establecido que la Argentina no se puede venir a afanar, a joder, a destruir el país, si este gobierno no lo hace, si Alberto Fernández y Cristina no abren una investigación seria y lo meten a la cárcel en serio con jueces probos y fiscales probos, perdóname, pero yo no abrigo ninguna esperanza porque esto, más allá del hambre, de la miseria, de todo el problema que hay, esto es mucho más importante porque este es el patrimonio nuestro. O sea, nos dejaríamos robar impunemente y no tendríamos ninguna garantía para nada. O sea, sería un gobierno fantoche el que va a asumir ahora. Pero quede claro, yo no estoy inventando nada acá. Podés recabar toda la información que quieras y si no estás de acuerdo, perdóname que voy a dudar de tu patriotismo. En fin, mañana nos vemos. Estoy muy cabrero, estoy muy chinchudo, muy frustrado. Me da vergüenza que esté pasando esto en la Argentina. Me da vergüenza, de verdad. Y esto lo debe saber todo el continente que está viendo estos videos. Es una vergüenza con los que hemos tenido como representantes de nuestro pueblo.